Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a empezar a hablar sobre las estructuras de control en Kotlin y en este video específicamente les mostraré cómo trabajar con las condicionales simples, dobles y aneadas basadas en las estructuras que Kotlin nos provee. Bueno, todos sabemos que una estructura de control básicamente es una estructura que nos permite definir el flujo de las instrucciones del sistema. Entonces, si yo ya tengo que empezar a tomar decisiones en mis algoritmos lo normal es que empecemos a hablar ya de las condicionales. Si quiero que un proceso se haga repetitivo, entonces tengo que empezar a hablar de los ciclos o las estructuras iterativas. Básicamente Kotlin maneja las mismas estructuras que manejan en diferentes lenguajes de programación pero también nos brinda una nueva forma de trabajar en comparación con lenguajes como Java. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver específicamente las condicionales y luego iremos profundizando en las diferentes estructuras. Bueno, entonces como mencionamos, las estructuras de control van a permitir modificar el flujo de ejecución de un programa. ¿Cierto? Entonces tenemos las diferentes categorías. Tenemos las estructuras secuenciales, las de selección o condicionales que se descomponen en condicionales simples, dobles, múltiples o aneadas. Y esto viene siendo representado por los if, if else o este else if que básicamente es este mismo pero en una sola sentencia. Y tenemos los de Kotlin que sería el when que es el que entra a reemplazar el switch case. Y por último tenemos las iterativas que corresponden a esos ciclos. En este caso tenemos el do while, el while y el for. ¿Listo? Vamos a centrarnos específicamente ahorita en las condicionales ya que las secuenciales las hemos trabajado en videos anteriores. Entonces yo por acá ya tengo este código que es una estructura secuencial en la que estamos calculando el promedio de tres números. Entonces lo que estamos viendo acá es que yo tengo tres números que representan puede ser unas notas de un estudiante y el promedio corresponde a la sumatoria de las tres notas dividido la cantidad. En este caso la cantidad son tres, por lo tanto el promedio viene siendo representado por esta fórmula. Aquí yo imprimo el promedio y aquí estoy copiando una línea que un suscriptor publicó en uno de los comentarios ya que alguien me ha preguntado que cómo hacía para redondear a dos decimales el resultado del promedio. Y en este caso lo que tendríamos es esto. Entonces yo aquí ya tengo el resultado del promedio y con la línea de abajo tenemos 4.67 que lo redondea. Entonces por aquí también puedo utilizar, digamos, esto para que me vote el resultado en tres decimales. Bien, entonces eso simplemente por si ustedes lo necesitan, por si tienen que redondear la información, ya saben cómo se podría hacer. Ahora, vamos a hacer entonces el condicional simple. Esto básicamente es igual a cómo se manejan los demás lenguajes de programación que por lo regular tienen el if como la estructura base para hacer los condicionales. Entonces lo que vamos a hacer es poner una pregunta, si, en este caso sería if. Ya tenemos nuestro promedio, vamos a preguntar si ese promedio es mayor que 3.5. Miren que acá ya estamos utilizando los operadores relacionales que trabajamos en videos anteriores. Y también podemos utilizar, obviamente, los operadores lógicos. ¿Listo? Entonces yo con esto simplemente pongo un mensaje. Voy a poner aquí que como es mayor a 3.5, entonces digo que el promedio es superior a 3.5. Y por lo tanto, gana la materia. Y obviamente eso tiene que estar dentro de las comillas, pues para que pueda ser impreso el mensaje. ¿Listo? Si lanzamos esto, entonces aquí vamos a tener un resultado en el que obviamente decimos que gana la materia, ya que el promedio dio 4.66. Si ahora yo cambio esto, le voy a poner por acá en vez de ese 5, vamos a poner un 0. Lancemos y vemos que dice que el promedio es 3. Pero no arroja ese mensaje ya que el promedio no es superior a 3.5. ¿Listo? Entonces lo que estamos haciendo acá es una condicional. Y es una condicional simple, ya que solo arrojaría un único mensaje, un único resultado, si se cumple esto. ¿Listo? Si esto no se cumple, entonces todo este proceso es invisible y continuaría su camino. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta que continúa el camino? Vamos a poner acá un println indicando, por ejemplo, termina el proceso. Entonces si lanzamos esto, efectivamente imprime 3.0, termina el proceso. Pero si ya le ponemos acá nuevamente el 5 para que nos bote un resultado mayor, entonces, como ven, ya esto deja de ser invisible, porque efectivamente aquí nos dio un resultado en términos de verdadero o falso, que en este caso viene siendo verdadero, y va a imprimir ese resultado y luego terminar el proceso. Entonces esa es la condicional simple que se trabaja normalmente en cualquier lenguaje de programación. ¿Listo? Como la filosofía de Kotlin es poder, digamos que reducir la mayor cantidad de líneas de código, nosotros ya podríamos hacer lo siguiente, borrar estas llaves, aunque eso también es normal dentro de cualquier lenguaje, y poner el mensaje así. Entonces eso también es muy común que se lo puedan encontrar en un código fuente, ya que esto lo único que hace es indicarnos que el mensaje que vamos a imprimir solo se muestra si esto es verdad. ¿Listo? Volvámonos acá, pongamos otra vez 0, y si lo lanzamos, vemos que ya no se metería. Pero esto solamente funciona en caso de que tengamos un único mensaje o un único proceso cuando eso sea verdad. Si tenemos más de un proceso, por ejemplo el println, que dijera otro proceso dentro del if, y yo lo pongo por acá abajo, él sí lo imprime, pero miren que no imprime el promedio superior a 3.5. Por lo tanto indica que esto está fuera del if. Si yo por ejemplo lo quito de acá, y lo pongo por acá una sola línea, miremos ahora cómo me comporta. Miren que sale un error, nos dice que no reconoce este println. ¿Por qué? Porque está en esa misma línea, y al no tener las llaves, entonces este automáticamente figura como si estuviera dentro del if, y como si ya fuera el fin de la sentencia. Si yo lo pongo acá, entonces él presentaría un error, indicando que hay dos procesos, pero deben marcarse por separado. Si yo quisiera poner los dos procesos en el if, entonces ya me tocaría no hacerlo así, sino poner las llaves, porque lo que estoy haciendo en este momento, es básicamente este proceso, indicando que esto está dentro del if, pero esto está por fuera, que sería básicamente como si yo tuviera esta parte de acá. ¿Listo? Esto es lo que me está indicando el sistema, y por eso se comporta de la misma manera. Si yo lo que quiero hacer es poner este mensaje dentro del if, entonces simplemente ya para eso vamos a utilizar las llaves, y ahora sí efectivamente lo reconocerá como parte del cuerpo de esa condición, que obviamente acá no la muestra, pues porque no cumple la condición. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes sepan que si van a reducir, digamos que la cantidad de código, también depende obviamente de la lógica, o de las reglas que el lenguaje permite. Ahora vamos a ver el condicional doble. Básicamente ya tenemos una respuesta acá, cuando la nota es mayor a 3.5, pero si la nota no es mayor a 3.5, vemos que no se imprime ningún resultado, y solamente tenemos el promedio que se imprime acá. Por lo tanto lo que podemos hacer, es una condicional doble, donde hacemos uso del else para poner un resultado diferente. En este caso vamos a poner aquí el resultado contrario a esto, que en este caso sería el promedio no es superior a 3.5, y le vamos a poner pierde la materia. ¿Listo? Si lo lanzamos, vemos que efectivamente se ingresa a este mensaje, ya que la nota o el promedio es 3.0. Si aquí tuviéramos un promedio mucho mayor, que sería 5, entonces tendríamos ya el primer mensaje. Entonces vean que este es el if else, o el si, si no, que ya conocemos en otros lenguajes. Bien, y como es una sola línea, pues también ya saben, según lo que hablamos ahorita, que podemos quitar las llaves, y simplemente dejarlo de esta manera, y el sistema lo va a reconocer sin problema. Esto también podríamos dejarlo como una sola expresión, vamos acá, como una sola expresión, cuando yo hago el mismo ejercicio ahorita, cuando yo pongo esto acá, y también podría poner el else en esta sola línea, y nuestro mensaje así. Entonces esto se da en una sola expresión, y el sistema lo va a permitir sin problemas. Esto si yo lanzo la aplicación, efectivamente tenemos el mismo resultado, y se comporta de la misma manera, cuando yo tengo un promedio, que no sea superior a 3.5, y vemos que está funcionando. Pero adicionalmente yo también podría hacerlo, con una estructura como asignación, a una variable. ¿Y en qué consiste esto? Tendría básicamente lo siguiente, yo podría poner acá una variable, que se llame res, como respuesta, que sea igual a todo esto de acá. Entonces voy a copiar todo esto, y vamos a ponerlo aquí. ¿Listo? Y voy a comentar esta parte para que no la imprima, y veamos el resultado. Cuando yo lanzo, efectivamente tenemos el mismo comportamiento. Si yo cambio acá, por un 5, volvamos a lanzar, vemos que funciona sin problemas. Y puede ser así como está, o podemos dejarlo con esta estructura. Y básicamente tendría el mismo comportamiento. ¿Listo? Pero lo que estamos haciendo aquí, es que res, como tenemos un igual, entonces espera almacenar en esta variable, un resultado que se arroje, dependiendo de esto. Por lo tanto, el println, podemos quitarlo de acá, pues para que tenga algún sentido esa asignación, dejar solamente, el mensaje, o la cadena de texto, y lo que va a hacer esta igualación aquí, es que lo que arroje esto, se va a almacenar en la variable. Por lo tanto, como aquí estamos hablando de un 4.66, entonces se va a meter en este bloque, y el promedio superior a 3.5 cuando la materia, va a ser almacenado en res. Y yo al final de todo esto, podría imprimir, el resultado es, y concatenar la variable res. Por lo tanto, cuando yo imprima esto, me arroja efectivamente, el valor de res, que es todo esto de acá. ¿Listo? Vamos a ponerle dos puntos, y cambiémoslo acá, pongámosle nuevamente el cero, para que no arroje el resultado, dímosle run, y efectivamente, está ahora tomando este valor de acá. Bien, entonces esto es la asignación, a una variable dependiendo del resultado, y también podríamos hacerlo con un dato numérico, o dependiendo de lo que queramos, entre comillas, reasignar a este valor. ¿Listo? Entonces ya vimos las condicionales simples, ahora estamos hablando de las condicionales dobles, ahora vamos a ver, la estructura condicional doble anidada, y para eso vamos a hacer un caso. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí, como regla, que hagamos un algoritmo, que valide, cuando el promedio, es mayor a 3.5, entonces, gana la materia. Si el promedio, está entre 2 y 3.5, puede recuperar, y si el promedio, es menor a 2, entonces, pierde, sin posibilidades de recuperar. Entonces miren que aquí, ya tenemos tres opciones, o gana, o recupera, o pierde definitivamente. Entonces acá, ya no solamente vamos a recurrir, a la condicional doble, sino que vamos a hacer una anidada, entonces yo puedo hacer lo siguiente, voy a poner aquí una llave, para agrupar, entonces todo esto, va a estar acá, y en el else, vamos a hacer lo mismo. Pero ahora voy a utilizar, la propiedad else if, y aquí, puedo hacer, la otra condicional, donde, voy a validar, este proceso de acá. Sí, entonces yo podría hacerlo normal, como se ha trabajado en otros lenguajes, que yo dijera, si ese promedio, es mayor que 2, y ahora hago uso de un operador lógico, el promedio, es menor o igual, a 3.5. Entonces aquí, ya estamos controlando, los que son mayores, que 3.5, sin incluirlo, y aquí ya estamos controlando, los que son menores, o iguales, a 3.5. También podría hacerse lo mismo, en caso de que gane, cuando saque 3.5, podemos ponerle mayor o igual, y aquí decirle, simplemente menor, para que no incluya el 3.5. Listo, todo depende de nuestro caso. Si lo dejamos así, tendríamos que cambiar esto, para ponerle mayor o igual, ya con eso lo incluiría, y el mensaje que vamos a poner, es el siguiente, vamos a poner, en caso de que se cumpla esto, digamos que la persona sacó 3.3, entonces, el promedio, está en el rango, permitido, y puede, recuperar, y por último, si no, si no está en ese rango, quiere decir, que, el promedio, es inferior, a 2. Listo, pero en este caso, si la persona saca 2, entonces, no cumpliría esto, porque solamente nos piden los mayores a 2, y entonces entraría acá, y acá habría una inconsistencia, porque nos diría, que es inferior a 2, entonces yo aquí, preferiría ponerle, mayor o igual a 2, y como ven, todos estos resultados, estarían siendo almacenados, en res, dependiendo de la condición, a la que ingrese. Si lanzamos esto, vemos que el resultado arrojado, es, que puede recuperar, ya que sacó un 3. Listo, si yo le pongo acá, nuevamente un 5, pues indicaría, que gana la materia, porque el promedio, es superior a 3.5, pero si yo le pongo, por ejemplo aquí, un 0, y aquí le pongo un 2, y lo doy correr, como vemos, sacó el promedio, 2 exacto, por lo tanto, puede recuperar, y si ahora, yo le pongo acá, esto, un 2, y lo lanzo, ya como sacó 1.33, entonces, el promedio, es inferior a 2, y pierde la materia, bien, entonces ya vemos, que todo esto, se puede hacer, de forma independiente, o podemos asignarlo, a una variable, adicional, vean que utilizamos, los operadores relacionales, y también los operadores lógicos, sin embargo, también podemos utilizar, el operador de rango, que nosotros vimos, en el video anterior, listo, para eso voy a hacer lo siguiente, voy a tener por acá, voy a crear, dos variables, una variable, a, que sea igual, a, este valor, en este caso, sería el 2.0, y una variable B, que sea igual, a, este valor, que sería, el 3.5, de esa forma, ya no tengo que hacer, esta condicional de acá, utilizando el operador lógico, sino que utilizar, el operador de rango, preguntando, si el promedio, está en ese rango, de A a B, lo que me permitirá, indicar, básicamente, lo mismo que hice anteriormente, si lanzamos esto, vemos que funciona normal, efectivamente, ingresa, a la última condicional, o al último, bloque else, si yo le pongo acá, como está ahorita, que era un 4, pongamos aquí también, un 1, y lancémoslo, vemos que, el resultado, arrojado, es un 2.33, que efectivamente, estaría en el rango, entre A y B, por lo tanto, el promedio, está en el rango permitido, y puede recuperar, y esta es la forma, en la que podemos trabajar, condicionales, simples, dobles, y aneados, en Kotlin, listo, como ven, este proceso, es muy similar, a como se maneja en otros lenguajes, pero adicional, nos brinda la posibilidad, de optimizar un poquito más, nuestro código, y hacerlo un poquito más legible, espero que les haya gustado, recuerden que mi nombre es Cicero Nenao, y nos vemos en una próxima oportunidad.